¡Hola gente linda! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una bonzana salada. Bueno, yo voy a hacer cuatro manzanas verdes y una agregada porque, bueno, esta me la pidieron especial, va aparte. Lo que vamos a empezar, para eso vamos a utilizar las cuatro manzanas, esta también la voy a usar, pueden ser rojas, verdes, las que ustedes quieran. Un trocito de manteca que le vamos a poner debajo para que no se pegue porque la verdad no me gusta ponerle ninguna bebida alcohólica porque, o sea, directamente para quien sol no puede consumir el alcohol. Y aunque dicen que el alcohol evapora con el calor, pero, bueno, yo no estoy totalmente segura, así que no pongo ni vino ni nada. Le ponemos directamente mantequilla. Vamos a utilizar azúcar, vainillín, y esto va a ser para cuando las manzanas estén hechas, porque el caramelo ya lo tengo hecho, líquido, comprado, que ustedes pueden hacerlo también. Bien, y crema de leche montada, que esto va a ser al final. Ahora vamos a hacer las manzanas. Para eso le vamos a retirar los cabitos. Yo con esto, lo que voy a hacer es agujerearlas directamente. Hay que tratar de que no pase al otro lado. La manzana, si la llegan a agujerear, la arruinan, ¿por qué? Porque después le sale el azúcar por debajo y van a arruinar la manzana. Entonces vamos a hacer esto. Yo le aflojé nada más. Ahora la voy a pelar un poquitín a la vuelta, para poder sacarlo lo del centro. Así. Y después con esto le vamos a quitar, le vamos a hacer el agujero. Le vamos a quitar todo lo que es el centro. Todavía quedó semillas ahí dentro. Y ya está. Siempre intentando de no pasar para el otro lado, de no marcar la cáscara de la manzana para el otro lado. Que quede solo el agujero. Yo voy a mostrar con una hora, antes de preparar aquellas. ¿Ven? Yo esta la voy a llenar con el azúcar. La voy a llenar bien con el azúcar, así. Que después esto va a derretir el azúcar adentro. Le vamos a poner un poco de manteca. O mantequilla, como lo llamen. A la bandeja. Primero le voy a pasar un poco así, para que no se pegue la manzana. Aunque la manzana después larga su jugo. Pero igual. Y ahora vamos a cortar unos pedazos. Ahí. Para que derritan. Uy, perdón. Se me fue para arriba. No hace falta mucho. Bueno, le voy a poner todo el pedazo. Igual. Y si sobra después. O lo consumen, lo desechan. Ya está. Ahora me voy a limpiar las manos. Porque si no, hacemos un enchante. Y vamos a ir colocando las manzanas ahí dentro. A esto, sobre el azúcar, yo le voy a echar un chorrito de vainillín. Uy, saqué la tapa completa. Uno, dos, tres. Con cuatro gotas, alcanza porque esto es concentrado. La vainilla esta es concentrada. Así que, bueno. Y de esta manera vamos a preparar, vamos a aplastar un poco la mantequilla. Vamos a preparar todas las restantes. Ven, siempre con cuidado, la manzana. Yo le termino, queda muy poquito. Ven como terminé de sacarle todas las semillas. Y abajo la manzana no se agujereó nada. Es muy importante eso. Para que no pierda por abajo. Porque igual el azúcar después va a chorrear para afuera. Ahora, entonces, intentamos de que no se nos agujeree. La vamos a llenar de azúcar a esta también. El chorrito de vainillín. Cuatro gotas, suficiente. Bueno, preparamos la última. Cuatro gotitas. Y al horno. Yo tengo el horno caliente. Así que las vamos a poner. Lo tengo a 200. Calor de arriba y de abajo. Cuando ustedes vean que la manzana, que ya más o menos esté doradita, arrugadita. Yo les voy a mostrarles porque esto ya está. Lo dejamos ahí cocinando. Ven, yo quiero mostrarles cómo empezó a hacer espumita el azúcar. Ahora, bueno, voy a esperar porque me sale un vapor terrible de acá. Ven cómo empezó a espumar el azúcar. Y si se ve bien de ahí, empezó ya a alargar el juguito de abajo. Eso quiere decir que va por la mitad de la cocción. Seguiremos esperando un ratito más. Esto ya está. Hay una que se reventó un poco. Pero no pasa nada. La vamos a quitar. Voy a apagar el horno. Esto vamos a limpiar. Bueno, algunas se partieron, pero eso es normal que pase. No pasa nada. Porque igual después, para consumirla hay que partirlas. Así que las vamos a pasar acá. Esta grandota también es la manzana roja. Bueno, ya las tengo servidas a las cuatro. Lo que yo voy a hacer ahora. Ven qué bonitas han quedado. Bueno, ahora le vamos a poner un poco de crema de leche. Uy. Seguí grabando. Un poco por afuera. La cantidad que ustedes quieran. Como vean, lo van haciendo esto. A la vuelta, como quieran. Y ahora, por último, le damos el toque de caramelo. Esto es normal que chorree la manteca porque esto está caliente. Pero lo que interesa después es lo que queda en el forno. Van a ver que no se van a arrepentir de servir este postre. Bueno, la cantidad que ustedes quieran. Bueno, esto es la manzana al horno. Espero que les guste. Que yo creo que sí, estoy muy segura. Bueno, ya sé cómo salen con el sabor a la vainilla. El azúcar que se derrita adentro. La manzana está impregnada. Bueno, espero que me den un like. Que me las compartan, si pueden. Les estaría muy agradecida. También me estarían ayudando de esta manera. Y será hasta la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.